Una vez que hemos terminado de dar el desayuno a los cerdos, Niel se viene con nosotros a la otra zona del santuario para ver cómo siguen los otros habitantes. Y aquí está Palma saludando. Hola Palma, ¿cómo estás guapa? ¿Cómo estás bonita? Mientras los demás están allí comiendo. ¡Qué bonito es Niel! ¡Venga, vamos!